¿Quién? ¿Quién? Mira Rafael, tenemos que hablar ¿Quién la trajo? ¿Quién le importa? Ey, pero ¿qué le pasa? Mira, ya estoy harta de usted, ya me harté de todo lo que ha hecho, ya me harté de todas sus tonteras, es más, ya no lo quiero ver ni en pintura Venga, pero me tiene que dar explicaciones ¡Suélteme, no me toque! ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¡Está loca! ¡Muérate! Hiceme la espada Ya corté a la otra, mamá No, vamos entonces No, no. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Necesito que te encerres en tu cuarto. No, Rafael. No, no, no.